FM 89.1 Radio Universidad Hablando con Lucas, ¿cómo está afectando la pandemia al municipio de Morón? Sí, la verdad que el fenómeno sanitario que vivimos nos ha afectado en múltiples dimensiones naturalmente desde el aspecto sanitario, pero también desde lo económico, lo social, lo cultural, lo productivo y para cada una de estas variantes hay que tener una estrategia Nosotros estamos viendo que hay un aumento sostenido, todavía no es vertiginoso ni exponencial Sí nos preocupa y sobre todo nos preocupa cómo ese aumento sostenido de casos repercute en el sistema de atención crítica de los hospitales ¿Cómo es el trabajo con los municipios vecinos? Como en el caso de 3D Poblero, ¿no comparten la misma identidad partidaria? Una cosa a destacar es el trabajo con los municipios vecinos Formamos una mesa de coordinación permanente, tenemos diálogo semanal en donde compartimos los avances, intercambiamos información, deliberamos medidas y la verdad que es un aspecto cualitativo que deja en términos positivos esta pandemia que ojalá haya llegado para quedarse y inaugure una forma nueva de relacionamiento político y de gestión ¿Cómo se está trabajando en los barrios vulnerables? ¿Cómo se está trabajando con los movimientos sociales? ¿Se han registrado aumentos de casos de violencia de género? ¿Se han tomado medidas al respecto? ¿Y con los cultos religiosos? ¿Cómo es? Y la coordinación es permanente, tenemos en las UGC, en las 14 UGC ahí confluyen todas las organizaciones territoriales, ya sean sociales, gremiales, religiosas inclusive políticas, en donde lo que se hace es un agregado de demanda un mapa certero de necesidades, de conflictos y el Estado como garante de la respuesta ante esas necesidades coordina las respuestas que como te compartía tiene que ver con lo sanitario pero también con lo alimentario también con otras situaciones que prenden cuando vas a la casa del vecino y te encontrás con escenas vinculadas a abuso, a violencia, falta de documentación y bueno, situaciones diversas que se van trabajando desde esta dinámica mancomunada nosotros decidimos ampliar los canales, tenemos además de los canales existentes en términos institucionales, hay dos nuevas líneas de teléfono para que aquellas personas que lo necesiten puedan acudir estamos trabajando de manera descentralizada también en los barrios con presencia de los operadores de Centro Nuestro Vivir Sin Violencia con las UGC y trabajando muy con el oído puesto y muy sensible para tratar de detectar precozmente situaciones de violencia que naturalmente en muchos casos se han visto exacerbadas por el confinamiento Bueno, en Morón es importante destacar el tema de que el municipio ha sido recuperado o ha sido vuelto al frente de todos después de un interregno de Juntos por el Cambio se ha denunciado a la justicia las irregularidades recibidas de la gestión anterior ¿Cómo ha sido la relación con la oposición durante la pandemia? Sí, sí, lo que se denunció es aquello que ha sido objeto de conocimiento público y detectamos una situación extremadamente preocupante en relación a la expedición de las licencias de conducir entiendo que hay una investigación de la justicia en curso y bueno, tal vez en poco tiempo podamos obtener algunos resultados La verdad que yo trato de sostener un diálogo abierto, fluido con la oposición en sus distintas variantes a veces logramos acuerdos sobre temas más importantes en otras ocasiones los acuerdos son más difíciles pero me parece que esto es este momento es una interpelación en la dirigencia política en su conjunto para tratar de arribar a esos acuerdos, a esos consensos que entendemos son necesarios en momentos tan críticos que vive nuestro pueblo Ante la crisis económica provocada por la pandemia ¿Cómo es la situación impositiva de Morón? ¿Y qué piensa del impuesto a las grandes fortunas que aún demora su tratamiento en diputados? Yo creo que esta crisis, que es una crisis de carácter muy profundo de naturaleza civilizatoria pone en evidencia desigualdades que existieron desde hace mucho tiempo y que hoy se ven exacerbadas y tal vez es una oportunidad para tener un modelo de convivencia sustentado sobre mayores grados de igualdad y de cohesión social ahí el sistema tributario está llamado a cumplir un rol y ojalá podamos no solo pensar en una contribución extraordinaria de los sectores más pudientes sino sobre todo un sistema tributario que de manera permanente genere una redistribución de la renta que todos los días produce el conjunto de nuestro pueblo en ese sentido es lo que se votó días pasados en el Consejo Deliberante en donde le estamos pidiendo a menos del 3% del total de los contribuyentes que son los bancos, las casas de crédito las empresas de telecomunicación, la autopista y alguno más que hagan este esfuerzo adicional para sostener la línea de crédito que lanzamos para sostener la eximisión de las tasas que contaba antes yo creo que el Estado tiene que llevar adelante ese rol de garante de la cohesión proponiendo mecanismos de distribución de la renta muchas gracias Lucas por su participación aquí en sexto día aquí por la Radio de la Universidad de La Matanza Siempre cerca